Hola Marce, buen día, muy interesante la nota con Charles Melconian Exactamente, Carlitos Melco Muy buena nota Muy interesante, exactamente Y también estaba viendo tu reportaje con el maestro de los maestros Que lo trajimos acá y te quiere saludar en Mega TV El señor Jaime Bailey ¿Cómo le perdonaste la vida, Jaime? ¿Por qué? Le tirabas todo centro Le tirabas todo centro Pero era un diálogo entre colegas, entre amigos, por favor Amigos Sí, pero con otros, con otros, con otros Fue maravilloso Me encantó la presentación Con otros colegas sos más duro, Jaime Muy linda la presentación No son colegas Escuchá, Jaime y Longobardi, escuchen los dos la presentación de ayer en Mega TV Esta noche estoy muy contento y muy orgulloso Porque ha venido un gran periodista Hace mucho que no hacía yo una entrevista Y me hacía una enorme ilusión Reunirme aquí en el programa con un muy brillante, muy influyente periodista argentino Uno de los más inteligentes periodistas en lengua española No solo en la Argentina, Marcelo Longobardi Lo he seguido toda la vida, lo respeto y lo admiro mucho Y ahora todavía más por su postura independiente frente al gobierno de mi ley Bienvenido querido Marcelo, gracias por venir Un enorme placer para mí, y lo sabes Gracias Un gran placer estar aquí Muchas gracias Chorrisco algo Jaime No, una chupada de media ¿Chupada de qué? De media Esto fue emitido, esto fue emitido, esto fue el lunes por la noche Ah, el lunes, yo lo vi ayer Perdón, yo lo vi ayer Exactamente, sí, porque quedó ahí colgado en YouTube Ah, yo lo vi ayer, lo vi ayer a la noche cuando volví de mi casa No hacía falta ser tan salamero Para mi sorpresa ocurrió algo más asombroso todavía ¿Qué ocurrió? Una explosión Y esto lo va a tener que explicar Jaime porque la verdad que yo no lo puedo entender Jaime tiene además un comentario todas las tardes en su canal de YouTube ¿No? Sí Con independencia de su programa de Mega TV Con esos gorros, esos sombreros que usa Genial Y ayer le dedicó todo el comentario al reportaje conmigo Qué lindo, qué lindo A ver lo que yo dije Muy bien, muy bien Un poco exagerado, Jaime Exactamente ¿Por qué exagerado, no? Lo que pasa es que hay una parte que no salió al aire Ah ¿Por qué? Porque es la parte que yo hablaba de ustedes Oh En un momento, bueno, hablamos mucho de la Argentina, hablamos de CNN, hablamos de Trump Y hablamos mucho de Milley, ¿no? Sí Y en un momento me preguntó por ustedes, ¿no es cierto? Ok, nice, nice Qué miedo Y yo dije, obviamente, viste que ahí en la tele no podés, este, si vos mentís se te nota en la cara Si te ve la cara No, no hay que balbucear, no hay que balbucear Sí, sí, sí Entonces, yo hablé mucho de ustedes, ¿no? Sí, sí, sí Hubiera sido pico de rating Claro Pero nos quedó, nos quedó, nos quedó el... Claro, ¿no está el crudo? Nos quedó el crudo Queremos el material, Jaime Después quizás, si nos sobra tiempo Entrega el crudo, Jaime Sí, bueno, por ahí mañana, este, lo podemos dar acá, Jaime Por ahí, por ahí mañana ¿Vos, Marcelo, nos podés adelantar algo de lo que contaste? No No, no, no puedo, no Conté todo ¿Viste lo que, lo escuchaste a Melcoñán? Conté todo ¿Lo escuchaste a Melcoñán hace un ratito? ¿Escuchás? Bueno, lo de Melcoñán al lado de Marcelo, no Es como si fuera un reparto de globo, digamos Imagínate una vuelta en la fiesta infantil Escuchame, hace mucho que Jaime no hacía una entrevista Porque Jaime suele hacer esos monólogos brillantes que hace Pero no estaba haciendo entrevistas Y en algo deben andar, Jaime En algo debes andar con Longo Bardi ¿Por qué le hiciste una entrevista a Longo Bardi, Jaime? No, porque me interesaba saber su opinión Sobre las cosas que están ocurriendo en la Argentina Esta autocracia Sí, sí, te escuché Palabras que también usó Marcelo, ¿no? Sí, sí, sí Yo dije Lo que sí les puedo decir Autocrata, por Dios Por Dios Lo que sí les puedo decir Es que lo que yo dije allí respecto al gobierno argentino Es lo que realmente pienso Sí, claro Bueno, por supuesto Es lo que decís todos los días Claro, claro, claro Claro, eso sí Pasa que, bueno En una entrevista larga En la tele te soltás más, tal vez Bueno, yo decía mucho que no Hacía mucho tiempo que no Que no pisaba la televisión Viste, que no le escapo la televisión Es verdad, le es capaz Luis Estuve con Carlos Paña hace un tiempo Y estuve con Jaime ahora, ¿no? Sí Y doy por el año ¿Qué? ¿Estamos en junio? Sí Doy el año por cerrado No, una más Una más Una más Pero Jaime Pero Jaime ¿Cómo lo viste a Marcelo? ¿Lo viste bien o lo viste medio flojo? No, lo vi hermoso Con ese color que tiene Hermoso A tostadito Te preguntó por el contenido No por la forma Claro Igual estaba muy fachero Hay que decirlo Estaba muy bien Me gustaba Que tenías como un pantalón Medio violeta, ¿no? No, no Yo no reparé Bueno No le ando mirando los pantalones a Longobar Ah, no le mirá los pantalones Viva la televisión La verdad que no es un clásico Perdón por ser un frívolo Marcelo, te pido disculpas por ser un frívolo Es un clásico Veo que eso lo arregló Pero pará, pará Yo me fijo en las dos cosas El contenido y la forma Está mal que La televisión es imagen Está mal que te haya mirado el pantalón, Marcelo No, no, no Por supuesto que no No, porque Lucas me trata de frívolo No, te trato de frívolo Reparaste en detalles Tenía un pantalón con los lilas Lila, lila Ahí está Una especie de Un pantalón medio de tela de jean De gabardina De gabardina Vos supones eso un matambre terrible Sí, yo parezco Claro, Barney Sí Jaime Tenía un saco elegante y una camisa Sí, sí, sí Un tema que me interesa, Jaime Cuando hace Cuando en las entrevistas Vos haces las preguntas Cuando hace Cuando responde el entrevistado Vos escuchás lo que el entrevistado responde Lo haces Lo haces como hacemos nosotros Repreguntamos directamente Te vas a otro lado No, no, no Cuando me están enfocando Ahí prestamos Lo siento Fue un diálogo, no Yo les puedo dar mi versión de los hechos Fue un diálogo intenso Y muy interesante Y Jaime es un tipo además Muy inspirador Y maneja el lenguaje Jaime es lo más grande Como los peruanos en general Da gusto escucharlo a Jaime Bale La palabra para definirlo a Jaime Es hipnótico Es hipnótico Hipnótico Pero por supuesto Sin duda Claro Claro Sí, sí Vos sentís Marcelo que Viste que en una buena entrevista Uno tiene que desnudarse Tiene que desvestirse Intelectualmente Y entregarlo todo Vos sentís que Jaime logró Llegar a lo más profundo De tus opiniones Sí, sí, efectivamente Yo dije todo lo que pensaba ¿Cuánto tiempo fue más o menos al aire? Una hora fue Ah, yo vi la Ah, pará Entonces yo me comí Yo vi la Yo vi veintipico de minutos Ah, debo haber visto en la primera parte Ah, esto está subido en YouTube Ah, el Observador, ¿no? Fueron como Sí, fueron como cuatro o cinco bloques No, Megate Sí, pero está en YouTube Es el canal donde él trabaja Y después él lo sube O alguien lo sube Bajo el nombre del Observador Ah, no sé Que no sé si es el canal o es él O son los dos juntos, ¿no? Observador digital Pero en total fueron como Sí, fue una hora completa de programas ¿El Observador, Luisito? ¿Vos también estás ahí? Eh, perdón ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros somos los No, no, el Observador No, no, no ¿Vos también estás en el canal? ¿Están robando? No, es otro Observador No importa Si ustedes ponen este Qué juan Si lo quieren ver Este, ponen Bailey con Longobardi Sí, yo puse Jaime Belli con Longobardi Pero guarda que hay dos cosas Porque después él hizo un comentario ayer Ayer Yo estoy un poco sobremedicado Sí, ayer martes, digamos Un poco colgado Martes 25 Desconfieso, ¿no? No te ríes, es verdad No, no, que la palabra sobremedicado Me dio gracia ¿Cuál sería el bademekum de hoy, Marcelo? Ah, no se puede decir No, no se puede decir No, estoy Estoy con este bendito tema del dolor Estoy con una sobremedicación Que me tiene esta mañana medio dormido Pero sin dolor Pero sin dolor Con menos dolor, por supuesto Así que bueno, hay dos cosas Está el programa original del lunes Y el comentario que hizo Jaime ayer En su canal de YouTube Que es un éxito Tiene 500.000 Qué bestia Tiene 500.000 suscriptores Qué bestia que es Él solo aparte No es que tiene, viste, 200 tipos Él solo se sienta frente a una cámara Con el gorrito Muy bien producido, obviamente Habla Y tiene miles y miles y miles Mi esposa Silvia me graba Ajá ¿En serio? Sí, claro Todo queda en familia Costo bajo Sí Costo Sin productores Cero Cero Costo cero Yo lo pasé súper bien Sí Y conversar con él es un Para mí fue un placer y un honor Totalmente Mirá vos Escuchame, Marcelo Y me regaló una caja de chocolates Que me trajo Él estaba llegando de viaje Estaba llegando de Suiza Que me hizo un lindo regalo De chocolates suizos Bueno, ahí La L ¿La marca con L? Los Lee, ¿no? No, no, no Una marca rarísima Sí, pero ojo que ahora El chocolate peruano Viene muy bien El chocolate amargo ¿Hay chocolate peruano? Sí, sí, sí Son especialistas ¿Cómo? No, no, para, para ¿Cuál es el chocolate peruano? No conozco el Pero A ver, Jaime Sí, sí No sabía si flores o chocolates Finalmente me decidí por los chocolates Chocolate amargo Siempre el chocolate Los flores En unas semanas En Colombia también Pero si ustedes A ver, si ustedes Si ustedes se la bancan Si ustedes se la bancan Mañana Jaime y yo Ponemos al aire Esos Cinco minutitos Obvio De entrevista El crudo Sí Exactamente Donde hablamos de los periodistas Lamebotas de Milen ¡No! No, no Se va a pudrir todo Sí, sí Se va a glotar todo Claro Sí, dale, dale Ponela Dame, perdón En Mega TV ¿Quedan grabadas las conversiones en los cortes? También Todo Y eso lo podemos poner también También Todo ¿Queda grabado lo que hablás en el corte? Yo te Ahí siempre Ahí vamos Ahí todo delito penal Está todo tipificado en el código penal Ahí te llaman por un juicio, Marcelo No, pero eso es como Eso no está autorizado Claro, claro El juicio no tiene valores Mañana ponemos esos cinco minutos que hicimos de más Dale Y que Me encanta Bueno ¿Fuiste delicado, Marcelo? ¿O es un aire-tierra? No, no, bueno Viste que cuando empiezan las tele a decir la verdad Dicen toda la verdad Sí, claro, claro Las formas, Marcelo Las formas Estamos preocupados por las formas Las formas con Jaime siempre son amabilísimas Son las fajitas Fuiste delicado Planteaste un desacuerdo, digamos No es que son unos hijos de recono Y a estos pelotudos Bueno, eso lo van a escuchar, Manuel No lo descartan No lo descartan Mañana lo... Si Jaime está de acuerdo Y nos facilita la grabación Mañana la ponemos... La ponemos allá ¿Caime? Por supuesto Por supuesto A mí me gustaría que haya un jurado de periodistas Por ejemplo Que se incendi el aire Me gustaría que esté Gustavo Silvestre Víctor Hugo Morales El pelado Trebuch ¿Y por qué eso? No sé, para que estén ahí Para que vayan a opinar Están de moda los yurios Gustavo Silvestre Gustavo Silvestre Gato, usted estaría... Celebro este reportaje Un aire fresco Mirá Frente al panorama De oficialismo aplastante Que hay en todos los medios hegemónicos Hegemónico Muy bien Esto es un soplo de libertad Muy bien, Gato Ahora Viste, Marcelo Te tuviste que ir afuera Para poder hablar bien No Sí, sí habla todos los días acá ¿Qué dice? Escúchalo Lo que pasa es que tampoco Porque acá los ataques de los troll De los troll Macri-Mileísta Macri-Mileísta No sé si viste reportaje completo Supongo que no Pero... Vi la parte que criticaba a Milei Muy bien Y la parte que criticaba a Cristina La de Cristina Esa la obvié Ah, esa no la vi Ah, ok, ok O sea, mirá lo que te conviene Estaba el partido Claro, estaba haciendo zapping con el partido Ah, justo eso no lo viste Qué grande el gato Y la parte de Kirchner tampoco la viste No, tampoco No, no Esa parte no Me interesa la actualidad, Marcelo Hay gente que sufre hoy No hablemos del pasado Hay gente que está sufriendo Hoy Sí, todos El Gini La caída del Gini El Gini El Gini El Gini Gran trago el Gini Vean los resultados Explíquenme científicamente Por favor Dólar blue a mil cuatrocientos pesos Bueno, bueno El dólar que importa Ahí está, me está quedando Marcelo Yo pensé que era lo mismo ¿Por qué no te callas? Le dices a este hombre, por favor Callate la boca, Gustavo Callate la boca Muy bien Excelente Jaime Bailey ¿Cómo es lo del Gini, Marcelo? No, le digo a Lucas que no es Gini Es el índice Gini De Gini El coeficiente de Gini Que vive la desigualdad Está pensando en un trago, Lucas Morán Pero que se calle este hombre, por favor Callate la boca, Gustavo Callate la boca Gracias Lo descubrieron ahora Hace cuatro años no sabían lo que era el coeficiente de Gini Estaba borradito Lo conocieron ahora Está muy bien Cómo bajaron todos los números Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción Diciendo Desde que llegaron ustedes Lo peor Se lo dijo en la cara Toto Caputo Que tuvo la cara dure de decir Los jubilados Ahora Subieron las jubilaciones Ciento por ciento en dólares Cara dura Cara dura El ministro licuador Fugador serial No para, no para Por favor Está saturando el micrófono Qué vergüenza Paré un poco de gritar Qué vergüenza Le explico lo de la Cámara de la Construcción Está faltando el 15 Perdón Está faltando el diálogo que había con el Bueno, está bien Si vos querés una Argentina desmantelada No, no, no Está bien que no haya obra pública ¿Se acuerda de Movicon? Porque arrancaba con 15 Sí Pero claro Si tenés que hacer esa denuncia A tribunales No, está bien Por favor Por eso se quejan Aporte de campana Muchachos Yo le explico Era para un asilo de ancianos No, está bien, está bien Me dicen que está María Mañana sale la ley de bases Sí, mañana se supone que sí Sí, sí, sí Confirmado Confirmado Se va a caer el tema de aerolíneas Correo, medios públicos RTA, claro Ganancias, hay dudas Y bienes personales se caen Creo que lo deben estar negociando En este momento Lo que está arreglando No sé si está el diputado Pichetto Para confirmar Pero me están mandando Un mensaje Marcelo Diciendo que ya está todo ok El blanqueo Diputado Pichetto Estamos ok con la ley de bases El blanqueo, Miguel Ya lo estuvo cerrando El ministro Franco Ah, bueno Está muy bien Son cuestiones ¿Y usted cómo vota? ¿Resueltas? Lo vemos como distante Lo veo distante No, vamos a votar a favor Le vamos a dar un gol El gol que se merece Este gobierno Eso sí Trenes argentinos Aerolíneas Correo Enargas Medios públicos Va a ser difícil No, trenes Trenes sí se va a privatizar Aerolíneas, correo y medios Trenes no se las llevan Ni regaladas Igual, ¿quién lo va a comprar eso? Igual son concesiones Claro Bueno, pero digo ¿Quién lo va a concesionar? Pensá en los subtes Emova, que era Rocio Es un modelo de una empresa privada Que tiene una concesión Administra De regalo, de la carbonara Bueno, debe ser un buen negocio igual Y están pensando en algo parecido A algunos trenes Que venga una empresa Un fondo de inversión Así era Así se había hecho Así se había hecho ¿Vos comprarías Aiza? La concesión de los trenes No, Aiza no Pero los trenes sí También es una concesión Los trenes puede ser un buen negocio Bueno, vos concesionarías Aiza Bueno Todo depende Todo depende de la tarifa que te den Claro Todo depende de los proveedores No te olvides que ahí El negocio es manejar La oficina de compra De esas empresas Compras sí La oficina de redeterminaciones Eso vale para el sector privado Para el sector público Lo mismo Obvio Obvio Está bien Está bien Diputados, per ¿Tienen los votos ya? Está todo cerrado Johnny Sí, sí Yo le apagó el micrófono Del caño, ¿no? Señor del caño Puede ir cerrando Le di cinco minutos Y estaba hablando De la represión De no sé qué cosa Así que le tuve que silenciar ¿Eh? Está bien Menos mal que era solo Silenciar el micrófono No, no, no Yo soy democrático Willy Los que no son democráticos Son los gobiernos Que defienden el caño Claro Vamos a ver si en Cuba Se pueden expresar todos Hay un libro importante Ahora en Cuba Dicen que van a salir a la calle Otra vez las damas de blanco Sí Hay libro importante Es el modelo que le gusta Del caño y a Bregman Así que Esperemos que hoy Salga la ley Y nos dejemos de Jorobar con tanta Ideología Que nos ha traído Esta decadencia Marcelo ¿Puedo hacer una denuncia Pública en vivo? Por supuesto Me acaba De llegar Si no denuncias Cárcel o bala Parte Parte No toda Del material crudo No De la entrevista Que Jaime Bailey Le hizo Ante ayer Digamos Claro Al notable Periodista argentino Marcelo Alcides Longobardi Desinformación Desinformación No me acuerdo El segundo nombre Ernesto 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 Longobardi No la vamos a poner ahora Porque no hay tiempo No hay tiempo Son 10 y 11 Y tiene que estar Pero ya lo tenés El material Tengo parte El material Por razones de tiempo Y de censura previa A ver Ponete en mi lugar Él me pregunta Me hace preguntas Sobre la radio Sobre ustedes Sobre mis compañeros Sobre mis colegas Sobre nosotros Por supuesto Claro Acá tengo un punto guabo Que lo tengo que inspeccionar Un punto guabo ¿Qué cosa? Un punto guabo Un archivo de audio Un audio Un archivo de audio Ah ok Genial Me lo mandaron en punto guabo Moderno Lo filtró Megatv digamos No te voy a decir mi fuente Sí bueno siempre Yo soy periodista Consigo las cosas Siempre hay un cartonero Me dedico a conseguir cosas Y siempre hay un Siempre hay un garca Me preguntó por cada uno de ustedes Qué duro Específicamente Qué duro Por Morando Por mí Por Lucas Yo no exiguito Me preguntó Sí me preguntó por vos Por Tarico Por Tarico Por Ariel Tarico Por Willy Por Nachito Por Romy Por Maite Por la radio Me preguntó Por el signofigo ¿Por qué duro 15 minutos Luego que ese Marcelo? No 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 Fue breve Porque yo contesté Era tipo ping pong Era con gilete en la lengua Ping pong Ping pong Una palabra Definir una palabra A Como la encuesta de Giacobbe Viste que es muy común Que se cierre el reportaje Cuando ya no sabe Hacemos un ping pong Te ponía una foto mía Una foto de Lucas El famoso ping pong El famoso ping pong Bueno esa parte No salió al aire Pero bueno Si se filtró Se filtró ¿Qué voy a hacer? Yo lo tengo Claro viste Que ponen la foto Ponen la foto Y uno dice Tal persona Pocámoslo ahora No Ahora no Lo tengo que inspeccionar Tengo que llegar a mi casa Y escuchar Ventura te hace dos programas Con todo esto Vamos Yo lo voy a escuchar Un secreto ¿No? Y mañana Según Lo voy a procesar Internamente Y mañana Johnny Si llegan a hacer Opiniones crudas Para con nosotros ¿Vos no podrías generar Alguna autoentrevista Con alguien Como para responderle A Longobardi Y hacer maquilombos Como una autoentrevista Ah Alguien que me entreviste a mi Para responderle Yo le respondo Esto sería para el viernes El mismo Jaime Bailey Ah bueno Ah no está mal esa Que Jaime me entreviste a mi Y yo le respondo Un derecho réplica No ni siquiera Hoy inventamos una Liberti Para generar No yo Liberti Para generar Como se llama No está en un gran momento Para generar clics Para generar Engagement Para que haya tráfico Engagement Jaime vos Tengo una pregunta ¿Me harías una entrevista a mi Para que yo le conteste A Longobardi En lo sucesivo? Por supuesto A mi me suma mucho A vos te sumas A nosotros también Armamos quilombo Pero naturalmente Claro Salimos Quilombo garba Bendita te ves En todos lados Vienen los móviles Ya nos enseñó ¿Por qué te peleaste con Marcelo? Vienen los móviles Vienen intruso Viene intruso Karina Gelinek No ¿Cómo se llama Karina La de la tarde? Gelinek Mazoco Mazoco Viene Guati Intruso Hola Claro Yo ni perdón Que te moleste Otra vez vos Claro ¿Qué pasó con Marcelo? Y ahora qué pasó No, no quiero hablar Bueno, bueno Señores Tengo el audio Tiro el café Tengo el audio Vamos a chequearlo Pasalo ya No, no No hay tiempo No tenés huevo No, no es que no tenés tiempo No tenés huevo No hay tiempo No hay tiempo Hoy no hay tiempo También me preguntó También me preguntó Cómo es más o menos pública En relación con él Me preguntó Jaime me preguntó Por Pagni también Upa No sé si esa parte La recibiste Fíjate También hablé sobre Pagni Yo creo que hay que preguntarle a Pagni Si está de acuerdo con que lo pasemos Claro ¿Cómo te va, Carlos? Pagni ya Pagni ya tiene Buen día Carlito, vos ya tenés todas las grabaciones Las grabaciones las tenés todas Él consigue No tengo paura Si no la consigo No tengo miedo No, vos no No tengo miedo No, Carlos Estoy tranquilo No puede haber sido otra cosa Pero Cuando escuche Cómo habla de ustedes Está bien Bueno Yo opiné de todo el mundo Incluso de vos Sí, sí, sí Incluso de vos Lo que no dije Nunca lo dije En lo de Jaime Señores Mañana Esta historia continuará Esta historia va a continuar Carlos está enojado Porque a Jaime No le parece No le resulta atractivo ¿Te acuerdas el año pasado Cuando le preguntaste a Jaime? Sí, me acuerdo Me acuerdo Sí Bueno Bueno, mañana Mañana será un antes y un después ¿No? Sí, sí Veremos Una visada Veremos Bueno, Carlos ¿Qué cuenta? Mañana me parece que Bueno No sé Se rompe todo No Bueno, muchas gracias A todos los que nos están escribiendo Marcelo Javier Dice Dice Hola Carlos Los radicales parece que se van a reunir en el obelisco Ajá Sería dentro del mismo Ajá ¿Sí? 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 Un señor de unos ochenta y pico de años se levanta, se pone su abrigo Está chequeado, ¿no? Sí Su mujer le pregunta, ¿dónde vas? Él contesta al médico y ella dice, ¿por qué? ¿Estás enfermo? No, no, voy a que me recete una de esas nuevas pastillas energizadas Sí, para levantar Claro Sí, sí, sí El ánimo Las vitaminas La mujer se levanta de la cama también y se pone su abrigo El marido se extraña, le pregunta, ¿y vos a dónde vas? También voy al médico Ajá ¿Y por qué? Y porque si vos vas a empezar a usar otra vez esa cosa toda oxidada y sucia Yo me voy a ponerle en titánica ¡No! ¡No!